Buenas tardes, damos la bienvenida en nombre de casa principal y en el Instituto de Reacción a la Cultura. Mi nombre es Abimael Escobar, artista plástico. Hoy vamos a ver la segunda sesión, vamos a la segunda sesión de dinosaurio modelado en plastilina. En esta sesión vamos a rellenar nuestra estructura con papel aluminio para que sea más ligero, no tenga tanto peso o la plastilina no tenga tanto y se nos deforme o se esté moviendo. Para esto voy a ocupar papel aluminio, podemos ocupar papel aluminio, papel periódico, papel higiénico, lo que guste. En esta sesión voy a ocupar el papel aluminio porque es más práctico, es un poco más rápido y puedo ir modelando lo que son los músculos de mi figura. Igual podemos trabajar esta pieza con plastilina tóxica si lo desea. Ok, muy bien, como ven es bastante práctico pegarle aluminio sobre nuestra pieza. Igual se lo hacen con papel periódico, tienen que ocupar cinta masking e ir enrollando, poner papel y enrollar la cinta para que se despegue. Como les decía, yo ocupo más esta técnica porque me parece más fácil. Vamos a volver a trabajar la estructura. Para que nos podamos ver, ya aquí se desproporcionó, ya está, salió forma, entonces la copita la vamos a poner. Y ya va tomando forma esta figura. Vamos a ir pegando a ustedes, unas partes que veamos que está tardiana, como se ven aquí, es que ya tiene volumen y empieza a marcarse. Esa vez que ya el volumen es corte, pero está ya está muy desgrado que vamos a pegar. Vamos a poner en el papel. Y para nuestro arroyo presiono. Vemos que la cola está muy larga, cortamos un poco. Vamos aurar. Vamos a darle a darle. ¡Gracias! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Igual con esta estructura podemos trabajar ya es un dinosaurio, un dragón, cualquier figura, un caballo, todo. Muy bien, de esta forma ya tenemos la estructura del dinosaurio en papel, así queda nuestra figura y aquí como pueden ver ya con este relleno ya es más fácil ir aplicando plástico y ya dándole forma bien a los músculos, ya no tiene que trabajar tanta plastilina, así ahorramos plastilina y peso para que nuestras estructuras nos estén moviendo. Muy bien, esto sería todo por esta sesión, nos vemos en la próxima.